10. El Aqua Scoot Action Park fue uno de los parques acuáticos más famosos del mundo, pero cerró en 1996, después de un total de 6 muertes y muchas lesiones. Una de las razones por las que este parque acuático obtiene su notaria reputación es este peligroso tobogán de agua, no porque sea lo más alto y rápido, sino por un diseño realmente estúpido. Alguien tuvo la brillante idea de hacer un tobogán para que la gente se deslice en un trineo de plástico sobre él. La idea era que cogiera mucha velocidad y luego saltar por el agua como una piedra plana. El problema era que si no estabas sentado en el trineo y en el ángulo correcto, salías disparado fuera de él, como si no fuera suficiente, la piscina tenía solo medio metro de profundidad, lo que impedía amortiguar correctamente cualquier caída. 9. Kilimanjaro Inaugurado en 2002, se mantuvo como el tobogán de agua más alto del mundo durante más de 12 años. Ubicado en la aldea Dasawas Park, Kilimanjaro tiene una impresionante caída de 50 metros. La estructura más visible en este parque acuático es esta atracción que lleva el nombre de la montaña más alta de África, con una inclinación de 60 grados. El enorme resort y parque acuático también cuenta con un centro de convenciones, hotel de 160 habitaciones y restaurantes. Se rumorea que la caída vertical de 50 metros es tan empinada, que en realidad no tocas el tobogán hasta que estás en la parte final. Puedes probarlo por ti mismo si estás en Río de Janeiro. 8. Agujero Negro El parque acuático Wet n Wild Gold Coast de Orlando ya no está abierto al público. Muchos de los problemas del parque giraban en torno a su tobogán llamado Agujero Negro, el mismo que Orlando Business Journal describió como un viaje sinuoso, donde los invitados eran disparados por un tubo negro sobre un flotador. El agujero negro hirió un hombre en 1994, tan gravemente que se calcula que ganó una demanda de 1.7 millones de dólares contra el parque de atracciones en el año 2000. El individuo afirmó que fue golpeado por algo en la oscuridad y cuando llegó al fondo del tobogán no pudo mover sus piernas. Los médicos le tuvieron que poner una placa de titanio en el cuello. Esa fue probablemente la peor lesión documentada en el agujero negro, aunque hubo muchas otras. 7. La cola del escorpión Diseñado por la firma de ingeniería Wild Water West, es el primer y único tobogán acuático en bucle en los Estados Unidos. Tiene un descenso desde 10 pisos de altura y viaja a alta velocidad por una tubería de 122 metros, que incluye un bucle 8 metros de alto en curva con un ángulo de 60 grados. Se supone que debes recorrerlo todo sin cinturones, vagones ni asientos. Solo agua y paredes curvas a tu alrededor. La cola del escorpión utiliza ingeniería sofisticada para llevarte a través del bucle y llegar a la piscina. Todo el deslizamiento se realiza de 9 a 14 segundos. En caso de que bajes a un ritmo más lento y requieras velocidad, lo que le sucede al 1% de todos los invitados, puedes volver al inicio del circuito. Existen aberturas disponibles que te permitirán salir con mucha vergüenza. 6. Sahara Sidewinder A pesar de todos los informes sobre lesiones en este tobogán, nunca se hizo nada para mejorar la seguridad. La despreocupación duró hasta el momento en que dejaron de ganar dinero debido a las numerosas demandas presentadas en su contra. Tal fue el caso de una familia de Wisconsin que interpuso una demanda por heridas que había sufrido uno de sus hijos. Según su abogado, Sahara Sidewinder expone a sus clientes a riesgos innecesarios, de los cuales la administración tenía pleno conocimiento debido a los numerosos reportes previos. Después de tantos reclamos, la gerencia finalmente decidió cerrar los toboganes. 5. Bucle Bala de Cañón Este tobogán, conocido por ser extremadamente peligroso, tuvo que ser llenado de agua para mejorar las posibilidades de que lleguemos al final de su recorrido. Causó tantas lesiones que tuvo que cerrar después de una sola temporada. Estuvo abierto en el verano de 1985, pero solo duró más o menos un mes antes de que fuera cerrado por la Junta de Seguridad de Atracciones del Carnaval de Nueva Jersey. Se encontraba dentro del tristemente célebre Action Park, cuyos empleados en su mayoría intentaron deslizarse a manera de prueba recibiendo 100 dólares a cambio. Aunque previamente habían hecho las pruebas con muñecos, muchos reportaron fracturas y hasta roturas de piezas dentales. 4. Master Blaster Ha sido votado unánimemente varias veces como el mejor tobogán acuático en los Estados Unidos. De hecho, el día que se inauguró cayó en una categoría diferente por sí solo, la montaña rusa de agua. El Master Blaster combina las subidas y bajadas de una montaña rusa con la experiencia única de ser propulsado por chorros de agua. Los usuarios ascienden a la cima, donde se encuentran con dos botes inflables. Una vez en posición en la plataforma de lanzamiento, se los envía por una zambullida de tres pisos. Luego, retrocedan tres pisos y entran en un túnel lleno de curvas, vislumbrando brevemente la torre que acaban de dejar antes de caer una vez más. De principio a fin, el Master Blaster es adrenalina sin parar, igual que una montaña rusa. 3. La Bala Después de clausurados los Juegos Olímpicos de Beijing, fueron desocupados muchos edificios de esa ciudad, que tenían poco o ningún uso. Esto también incluye al mundialmente famoso Water Cube, construcción edificada para albergar los eventos de natación y buceo. Después de los Juegos Olímpicos, el Water Cube o parte de él se convirtió en un parque acuático, y aquí es donde puedes encontrar el tobogán de agua más loco de la lista. Este genera dentro de sus usuarios una sensación de anticipación, ya que los envía en una espiral lenta alrededor del cuenco, antes de que caigan en picada por un espacio extremadamente oscuro y empinado. Con semejante vértigo, muchas personas han perdido sus almuerzos ahí. 2. Berrucht Ubicado en Kansas City, Missouri, es el tobogán de agua más alto del mundo en la actualidad, con 51 metros, más alto que la Estatua de la Libertad. Una ascensión espiral de 264 escalones lleva a los asistentes a la cima y luego los colocan en grupos de cuatro y los amarran en una balsa de goma. Esta alcanza velocidades de 105 kilómetros por hora para un viaje trepidante de 18 segundos. Desafortunadamente, un trágico accidente ha dejado cerrada definitivamente esta atracción. En un accidente, debido principalmente a un error del operador, una de las balsas salió volando mientras bajaba por el tobogán. Por una distribución inadecuada del peso, la balsa, que era más ligera en la parte delantera, atrapó aire y se fue. El docel de acero, que fue diseñado para mantener a los pasajeros en el tobogán en caso de emergencia, resultó ser fatal con el pasajero más joven de la balsa, que quedó atrapado. 1. Salto F Atlantis Todos los toboganes de esta lista te generan emoción mientras vas hacia abajo. Este la duplica al sumergirte y crear una escena aterradora cuando llegas al final. Los diseñadores de ese tobogán con caída vertical de 18 metros querían brindar a los clientes una aventura única en su tipo. Desciendes desde la cima de un templo maya y te lanzan a través de una laguna llena de tiburones. Pero no te preocupes, estás a salvo en un tubo de plástico, aunque te advierto que eso no es para los débiles de corazón. Ubicado en la isla Atlantis Paradise de las Bahamas, este alocado tobogán acuático es una de las atracciones más famosas del parque. de las Bahamas, el aproximadamente y alabilidad. Día de las Bahamas, el 스타 con cofano lipas, está en deslneo a través de las bahamas,